hola chicas y chicos bienvenidos un día más a este sub canal en el día de hoy les voy a compartir una decoración que hace mucho que quería hacer en tonos blanco negro y dorado así que les invito a que me acompañen a decorar mi pequeña sala con estos tonos ya como ustedes están observando yo estuve limpiando todo estuve retirando las decoraciones que tenía como ustedes saben le estuve dando unas ideitas para decorar para el día del amor y la amistad en el día de hoy vamos a decorar con estos tonos negro blanco y dorado así que empecemos con el videito del día de hoy y lo primero que voy a estar haciendo es agregando este cojín que ustedes ya me lo han visto en otros vídeos a mí me encantan esos cojines y también voy a estar poniendo este otro que se lo estuve mostrando en el videito de compras así de negro con dorado está súper bonito y lo voy a estar agregando por aquí del otro lado también voy a hacer lo mismo voy a estar agregando mi cojín blanco y seguido voy a estar agregando el cojín en color negro y dorado si usted no quiere que se vean así de frente los dos cojines negro pues simplemente usted varía el cojín negro lo pone detrás como yo estoy haciendo y el blanco pues lo pone delante y así pues no se verían frente a frente y no se vería tanto negro así que ahora le voy a mostrar cómo se mira y así es que se ve esos colores blanco negro y dorado se ve súper lindo a mí me encanta esa combinación se ve súper bonito súper delicado así que yo les invito a que ustedes pues den sus decoraciones en su hogar con los colores que a guste pero también es oportuno pues experimentar porque a veces pensamos que no 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 atreveríamos a poner algunos colores porque hay personas que dicen como que se ve como si fuera luto o algo así los colores negro pero en realidad se ve súper bonito sin llenar la casa de negro por donde quiera sino solamente con algunos detalles miren qué preciosa se ve en esos dos esos tres colores se ve súper súper lindo y en el otro sofá estuve haciendo lo mismo simplemente puse dos cojines blanco y le di el tono de negro con dorado con el cojín en mi mesita de la esquina mesita redonda que ya ustedes me la conocen pues ahí tengo mi lámpara como ustedes ven a mi lámpara yo le estuve dando esos toques con esa cinta dorada que no ella en realidad no vino así pero ya hace mucho que yo le hice ese cambio aquí estuve poniendo mi jarrón ginger voy a estar poniendo estos libros que tengo aquí en el otro extremo seguido de este jarrón citó que también fue una manualidad que estuvimos haciendo en el canal los cuales aún yo estoy conservando así que aquí le voy a dar ese toquecito de verde con esas florecitas blancas y así es como se va mirando mi mesita se ve súper linda y también voy a estar agregando esta basecita así color negro lo único que tiene no tiene dorado sino que tienes como un poco plateado pero no importa porque el plateado y el dorado se ven súper lindos juntos también ahí lo voy a estar agregando y dentro de ella voy a estar agregando voy a hacer como una coronita con esta guinaldita de flores y se la voy a estar introduciendo adentro para que me le dé así ese toquecito de blanco y ustedes van a ver que se ven súper bonita así que eso fue todo lo que le voy a estar agregando aquí a mi mesita ¡Suscríbete! 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 ¡Cuál es la pantalla de las rojas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!